Hola, buenas, aquí queréis. Bienvenidos a GranCross y bienvenidos a un videíto de PvP. Vamos a probar la reliquia de Gouter. Gouter High Jack, el último festival que ha recibido esta nueva mejora, esta segunda pasiva. La verdad es que la reliquia está bastante rota, no nos vamos a engañar. Está muy, muy, muy fuerte esta nueva pasiva que gana el Gouter. Y deciros que se hace con materiales del pájaro, ¿vale? Se puede farmear perfectamente. Te tiras ahí un par de días haciendo intentos en el pájaro y demás. Y al igual que reliquia de Brunilda o de Sigur, pues se puede farmear. No es necesario esperarte un par de semanas para poder sacar esta nueva skin, ¿no? Digamos. Está bastante fuerte, ¿vale? El tema de la reliquia, pues la verdad es que le da un bufo bastante, bastante gordo. Porque no es un personaje que pegue demasiado este Gouter. Es, de hecho, un personaje que suele tanquear y tocar las narices. Pero gracias a esta reliquia, pues le da ese plus. Sigue pegando la increíble cantidad de 0 de daño con la ulti. Pero bueno, por lo menos antes destruía con su carta S1 que era la pulverización. Y ahora pues lo hace un poco más exagerado, ¿no? Tema de su reliquia. Pues bueno, lo que hace es... Bueno, creo que esto es al entrar en combate y en todos los contenidos. Aumenta un 25% las estadísticas ofensivas. Es decir, ataque, daño crítico, probabilidad de crítico y perforación. De todos los aliados durante dos turnos. Cuando la ulti de este mismo Gouter llega al máximo. Cuando tiene la ulti cargada al completo, va a ganar este extra. Bueno, de hecho, a los aliados. O sea, no solo a él. A los aliados también les va a dar este bufo. De hecho, vamos a poner la reliquia, ¿no? Que se ve, la verdad, bastante, bastante espectacular. Vamos a ponerla por aquí, porque la verdad es que está chulísima la reliquia. Pero eso, ¿qué es lo que pasa? Que es un bufo gris. Por lo tanto, no te lo pueden quitar. ¿Y qué es lo que pasa también con esto? Que es cada vez que gana la ulti. No una vez. No, no. Cada vez que gana la ulti, dos turnos. Entonces, la ulti de Gouter es una cosa que no se suele lanzar. Porque no pega nada. Es un 20% de la vida máxima. Ya os adelanto que no, no, no. O sea, que no pega este personaje, esta ulti. Entonces, lo suyo es guardarla para tocar las narices del enemigo, ¿no? Si el enemigo tiene muchas cartas doradas o cosas del estilo. O incluso, si tiene ultis, pues quitárselos. Entonces, bueno. Aprovechando eso, vamos a llevar este equipito de por aquí. Llevamos al Ilud, llevamos al Gouter y llevamos al Melio Extraidor. Y llevamos a Escanor de One de cuarto. Así que, vamos a probar qué tal nos funciona, ¿no? Este equipo. A ver, es otro equipo estable para la Elizabeth de Luz. Es un... Bueno. Mantiene su cierto... Su pasiva, ¿no? Que es válida solo para X personajes. Así que, viene bastante, bastante bien. No sé esto. Supongo que va a ser una persona. Así que voy a lanzarle esta mierda. Nos puede tocar bastante las narices, sinceramente. Voy a lanzar esto. Voy a lanzar las áreas. Me voy a quedar con los Single Targets. Y bueno, esto lo que nos permite es ir, pues eso, escalando un poco la pasiva. Escalando un poco lo que son ese... Porque da... La reliquia da ese bujo de 25% de estadísticas. Pero, 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 pero... Su pasiva también da otro 20%. Entonces, claro. Todo eso sube. Vamos a intentar... Supongo que nos va a sellar. Ahí está. Nos ha sellado todo. Es lo típico de esta Merlin. No podemos lanzar ningún tipo de carta, porque estamos sellados. Qué personaje más divertido, ¿eh? La Merlin. Sobre todo teniendo en cuenta que... Bueno. De hecho, vamos a sacar, aprovechando esto, vamos a sacar su reliquia, ¿no? Ahí está. Reliquia activada. Nos ha metido una ventaja en gris, que es importante. Y deciros que hemos perdido... Habéis visto que hemos perdido la ulti, ¿no? Y seguimos teniendo el bufo. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que vamos a poder tener más... Tener otra vez la carga de la pasiva en cuanto ganemos la ulti. Así que cuidadito con eso, que la verdad es que está interesante. Bien, no sé qué quitarme de encima. Al Rimuru, supongo. A ver si puedo. No, no puedo. Perfecto. Vale, pues vamos a intentar quitarnos a la Merlin. Vamos a volver... Vamos a pegarle con esto, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cuánto tenemos de estadísticas? Tenemos ahí ese bufo de 25% de estadísticas. Voy a intentar pegarle a la Merlin. El problema es que me está tocando muchísimo los narices entre Merlin y la Asuna y todo. Está robando bastante bien las cartas. Venga, 25% de estadísticas, Gouter. Destrúyela. Pega muy bien. La carta de pulverización, la verdad es que pega muy, muy bien. Y encima, pues hemos tenido eso, ¿no? Que hemos vuelto a resetear la pasiva. Lo cual está bastante, bastante interesante. El problema que puede llegar a tener esto es que... El Gouter... El problema es que el Gouter da su reliquia. Es un bufón gris. Entonces no cuenta para el Meliodas. Lo bueno es que tampoco cuenta para que te la quite el Rimuru. Entonces, al menos eso es lo que sale ganando. El problema es este, ¿no? Que le falta un poco de pasiva y tal. O sea, le falta un poco de daño al Meliodas. De hecho, es que creo que nos va a ganar el bot este lo más seguro. Porque tiene al Arbus el Rimuru y no le vamos a pegar demasiado. No sé si es que le quitemos la ulti a Rimuru, que es el que más a la izquierda está. Hemos quitado la ulti a Suna. ¿Lo mataremos? Tenemos un 25%. Ahí se ha quedado un pixel. Teníamos ese 25% extra de estadísticas ofensivas. Que la verdad es que es una barbaridad. Pero nada, el Rimuru nos va a lanzar la ulti. Y no va, no va. Lástima, lástima. Con razas desconocidas también funciona muy bien. ¿Nos revienta el Rimuru? El Scanor se muere. ¿El Gouter se muere? El Scanor segurísimo. ¿El Gouter sí? Creo que sí, ¿no? Lástima. Vale. He cambiado, he quitado a la Elizabeth. Porque aunque muy bonito, pim pam pum. Pero no. Pero no, pero no. Vale, va con equipo de destroyer, pero no ha llegado al CC. Así que podemos nosotros aprovecharnos un poco de él. Vamos a matar al Rimuru. Que es el que más nos puede tocar las narices. Vamos a ir con esto. No tiene nada así de estadísticas, nada así que nos pueda reducir. Son todo ataques ofensivos. Por lo tanto, bueno. El Gouter no va a hacer demasiado. Con su S2. Pero bueno, al menos nos aseguramos que tal. Nos ganamos algunos buffos y nos quitamos al Rimuru de en medio, que la partida de antes nos ha jodido solo él. Bien, lo bueno de la reliquia del Gouter es que la puedes estar cargando todo el rato. No es que sea solo un buffo durante un momento y ya está. No, lo puedes estar cargando absolutamente todo el rato. De hecho, está focuseando al Gouter cuando tiene a Argus. Vale, pues no me preocupa a mí el Meliodas. Así que voy a ir con el Corde de Doda. Voy a empezar ya a ganar la ulti del Gouter. Lo bueno de que el Gouter tenga una reliquia de este estilo es que ahora cargar la ulti no es inútil. Me explico. No es inútil cargar la ulti porque ahora mismo... No es inútil cargar la ulti porque antes cargabas la ulti para tener el por si acaso. Robaba cartas o robaba ultimates porque la verdad es que la ulti del Gouter no la ruseas. Nunca, en ningún caso, ruseas la ulti del Gouter porque no te interesa. Al fin y al cabo, la ulti del Gouter no hace daño. Hace nada de daño. Pero ahora sí que tienes una excusa para rusearla. Esa excusa para rusearla es durante dos turnos tener un 25% más de estadísticas ofensivas. Que eso es una auténtica barbaridad. O sea, no os hacéis a la idea de que es muchísimo, tío. Es muchísimo. Muchísimas tasas. Entonces, claro, ahora sí que tienes esa excusa. De... Buah, voy a lanzar todo. Voy a empezar ahí a rusear tal porque así consigo la ulti del Gouter. O sea, ahora sí que tienes ese plus. De que conseguirlo no es rollo tener una carta vacía en la mano. Al fin y al cabo, tener la ulti en la mano es la ulti del por si acaso asusto a alguien y me intenta... Me intenta buscar, ¿no? Me intenta ahí sacar cartas doradas y tal. Pues, el por si acaso, pues lo tienes ahí, ¿no? Con la ulti del... Con la ulti del Gouter. Ahora no. Ahora, pues... Pues la buscas a Drede para tener ese bufo. La cosa es que no la estamos buscando aquí porque me está haciendo full focus a por el... A por las unidades. De hecho, me va a matar, creo. No. No puedo lanzarle... ¿Lo puedo matar al Rimuru? Es que está ruseando ulti del Rimuru. Yo creo que sí. Que si esto del Esca no lo va a matar. Vale, sí, se muere, creo. Pues eso, tienes la excusa ahora de que... Si te interesa tener la ulti. Si te interesa porque al fin y al cabo vas a tener un 25% extra de stats. Que quieras o no, es bastante. De hecho, vamos a ganarla ahora. Y si sobrevive el Escanor, que no creo porque me va a quitar la ulti. Ha lanzado un corte de dos de estos. Ah, pero estoy yo... Estoy invulnerable. Vale, ahora sí. Me quita la ulti. Vale, no pasa nada. Ganamos la ulti y tengo ese 25%. No hace falta. Mato directamente al Harley Quinn. Yo creo que va a ser lo mejor. Matar al Harley Quinn por acá. Mira cómo está pegando el Gouter. Es que la carta de pulverización, la verdad es que pega mucho. Estamos llamados del King. Vale, se le ha quitado el escudo. Y... Pim, pam. El Gouter ahora ha aumentado las estadísticas. Que es algo bastante, bastante bueno para él. Pero... No. Pero no. Ya no tiene unidades. Si tú ves al Harley Quinn vivo, pues a ulti la que te va. Pero habéis visto. Es que no ha pegado nada. No ha pegado absolutamente nada a la ulti del Gouter. Aunque no esté subida y tal. O sea, da exactamente igual. No ha pegado. De hecho, está como la mía. Y... Habéis visto. No ha bajado absolutamente nadie. Nosotros sí que vamos a probar con esto. De hecho... O bueno. Ahí está el bufo de estadísticas. No podemos llevar a Zeldris de cuarto. Para tener ese 24% extra. Lo que ha pegado es Kanor, ¿eh? Desventaja de tipo contra... Con el... Con el bufo del 25% extra del Gouter, ¿eh? Uf. Cuidadito. Voy a cambiar al... Al Bampore. Bueno, no. No, es que el Bampore va bien. Se queda igual. Hmm. Pesados los Riburus, coño. Este no tiene el Arbus. Este no tiene el Arbus. Así que voy a ir full a por él. Cada vez que vamos lanzando cartas, que es algo muy bueno que tiene el... La pasiva del Gouter, es que nos aumentamos la vida y las estadísticas ofensivas. Eso es bastante, bastante bueno. ¿Puedo usar la ulti? No. ¿Puedo usar la ulti? Supongo que sí, ¿no? ¿Todo esto, esto... Y moviendo? Yo creo que sí. Vale, ese es ella el Meliodas. Vale, en principio... Deberíamos poder sacar ahora con esto la ulti del Gouter. Ahí está. Y ganamos el buffo. Ahí está. Más 25% de estadísticas extra para el Escanor. O sea, estáis viendo que... Que es que se nota mucho. Un 25... ¿Qué es un 25? Un 25 es demasiado. Y ahora fuera broma. 25 solo por cargar la ulti. ¿Qué pasa? Ahora lanzamos la ulti. Volvemos a ganar la ulti. O sea, hacemos el efecto... El efecto este. O nos quita la ulti. Como ha pasado la primera partida con Merlin, ¿no? Que nos ha quitado la ulti. Y hemos vuelto a ganar la pasiva. Entonces estás todo el rato ciclando. Pim, 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 lanzas la ulti y vuelves a ganarla. Lanzas la ulti y vuelves a ganarla. Todo el rato. Entonces, claro. Ahora mismo, fijaos en el tema de buffos. Que el Gouter tiene 5 cargas de la pasiva. No tiene la pasiva entera. Y no me hace falta, de hecho, lo que estáis viendo. No me hace falta ahora mismo lanzar la ulti del Gouter. La puedo lanzar en el turno siguiente o algo así. Le he bajado media vida, ¿sabes? Almeriodas. La puedo lanzar en el turno siguiente, la ulti. Ahora a lo mejor me muero porque no lo termino de matar. Así que no, que le quito la ulti. Entonces, todo esto es un plus. Todo esto es un plus. Y la verdad es muy bien pensada esta reliquia. Muy bien pensada. Porque te evitas con este personaje que... De hecho, ya se ha acabado, pero bueno. Te evitas con este personaje el hecho de... El hecho de tener la ulti y guardarla para nada en la mano porque no la lanzas. Porque fijaos lo que ha pegado. Veinticinco mil de daño. Veinticinco. O sea, no ha hecho nada. Fijaos un área de Meliodas ahora lo que va a pegar. Una ulti, ¿eh? Una ulti que normalmente, incluso siendo el personaje más pocho del juego, la ulti de ese personaje suele pegar de normal. No pega esta ulti porque es una ulti que escala en vida. Y el band del purgatorio me ha lanzado la ulti. Es una ulti que escala en vida. Entonces, claro. En fin. Es una ulti que escala en vida. ¿Qué es lo que pasa cuando a una ulti escala en vida? Que o el personaje gana muchísima vida o se va a tomar por culo. Bueno, esto es lo que hace band del purgatorio. ¿Qué es? Pasa esto, ¿no? Que si la ulti no escala en vida, la ulti directamente escalas en ataque, pues aún tienes la excusa. Pero como la ulti escala en vida no es un personaje que tenga, como el band, medio millón de vida. O como la Elizabeth nueva que tenga 400.000 de vida porque se builde a vida. O sea, el personaje pega con el S1. No se excusa de llevarlo con ataque defensa, ni ataque daño crítico, ni nada. Porque tampoco es que tenga unas stats que digas... A ver, son una auténtica barbaridad. Pero la verdad es que ese plus de que el personaje pega con su S1, porque el daño de pulverización es en base a sus orbes. O sea, lo han hecho que se centre mucho en ganar la ulti. El S1 hace más daño en base a los orbes que tenga Gouter. Y en la pasiva esta, lo que hace es aumentar cuando tienes la ulti. Entonces todo esto va un poco orientado a que, aunque esta ulti sea para tocar las narices, quitar cartas al enemigo, porque sabes que no va a pegar, porque esto pega en base a la vida, y esto es en base al ataque, y esto es en base al ataque, dices, bueno, es una mierda, pero gracias a ganar esta ulti tienes el miedo de que el enemigo no pueda mover cartas ni cosas así, porque se la va a quitar, que tenga que lanzar cartas de bronce, que no pueda tener cartas doradas o cartas de ulti, porque se la vas a quitar al tener la ulti del Gouter. Segunda, que al tener la ulti, tengas esto que pegue un 100% más, porque es el tener el pulverización, y que al ganar la ulti tengas otro 25% más de ataque, no solo al Gouter, sino a todos sus aliados. Ya habéis visto que una carta de S1, creo que ha sido en plata, le ha quitado 100.000 a un Meliodas. O sea, le ha bajado media vida. Si hubiese estado en dorada, fijaos el multiplicador que es. Entonces, bueno, la verdad es que es una reliquia muy buena. Sinceramente, si no sabéis a quién hacérsela y tenéis al Gouter este, es una muy buena opción hacerle la reliquia a este personaje. Supongo que lo probaré con otros equipos, porque la verdad es que ulti-rash y cosas así puede estar interesante, tener ese 25% extra de stats. Y nada más, la verdad, bastante buena reliquia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.